Que la vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón Si hay dos dulces de leche ahí, si uno es para mí No... ¿Cuándo vas a tener un dulce de leche a mí? Otra vez... Buenos días, ¿cómo andamos? Buenos días Otra vez vamos a tener lío por el dulce de leche Hacé dos canatitas hoy, ¿podrías hablar dos canatitas? Pero para mí no... No... El otro día tuvimos un dulce de leche acá que desapareció uno Que el hombre llamaba cada rato a casa Yo no tuve nada que ver El dulce de leche, el dulce de leche, el dulce de leche Yo brasileño El hombre vino, gastó como 200 pesos en viaje y de vuelta Para llevarse franquitos de dulce de leche ¿Qué más se sale? 40 Pero él quería tener el de acá La gente quiere tener el de acá Uy, te peluqueaste hoy ¿Ves que te agarró? Con un cuete... No, no, no... Va con onda Va con onda ¿Cómo andamos? Viernes Viernes, viernes Viernes, viernes Sigue la... Siguen inaugurando la Expo Salto ¿De cuándo? Con discurso Sí, 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 siguen a esta hora ¿Discurso del intendente y de la presidenta ese que tuvo? Sí, sí, sí... Ya el equipo de Agro 1 va rumbo a la Expo Para terminar... Ya les pedí que se fijaran a ver si siguen hablando ¿Quién le escribió el libreto a los dos? No, sí... Un poquito más es Sí, un poquito largo, ¿no? Una hora prácticamente No, no... Algunos fueron al baño, dieron una vuelta Miraron todas las exposiciones Puedo volver a seguir Sí, sí, dieron una recorrida por los stands A medida que iban escuchando a ver qué decía cada uno Se extendió un poquito Mirá que está el putro ya mirando ojo algún ¿Qué pasa? No te meta con el jefe No es que no quita que se haya extendido una enormidad El discurso de los dos, ¿no? Porque le escribiste vos Ojo, el subsecretario del Ministerio de Ganadería habló bastante Pero bastante menos igual, ¿no? Sí Habló unos doce minutos ¿Doce minutos? Sí, sí, doce minutos ¿Y cuánto habló Lima? Veinte casi ¿Y cuánto habló la Presidenta? Otros veinte Qué hermoso partido ese, ¿no? Es poquito largo, pero bueno, está bien La sesentésima décima primera... No, sesentésimo décimo primera edición Sesentésima décima primera edición Sesentésima décima primera edición De la Expo Salto que está hasta el próximo domingo Ayer estuve con el Bocha El Bocha Live Me entené Y le digo de tarde Che, qué raro no te llovió, ¿no? Espera un poquito, dice el bueno Dicho y hecho No, pero terminen de eso, es lo mismo Vos venís mal Vos el otro día, acá, antes de una fiesta DJ Candado Porque ni sabés por qué le dicen DJ Candado Pero lo agrediste igual No, no, no Ahora, al Bocha que llueve cada vez que hacen O sea, mal Pero yo se los digo en la cara, no es que los digo solamente acá Bueno, está bien Sí, bueno Y el pronóstico al tiempo estaba y sigue estando ¿Y sigue estando? Sigue estando ¿Cómo que dice? Pero para hoy Y hasta mañana ¿Mañana septiembre? Hasta mañana de probabilidad, sí, de lluvias Uy, 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 uy Así que bueno, así estamos, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy, Víctor Hugo? Bueno, mirá Te van saludando la gente de Parmalá Montevideo, Uruguay Abicó y de Salto Acá están los productos Parmalá Hacemos un primer plano, Diego Esto es imperdible Y tenemos Miren bien, señor Hacerme bien que hay dos 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 Este Producto de dulce de leche Que es el número uno del mundo, ¿no? ¿Eh? No hay dulce de leche más rico que Parmalá No, no, lo probé Y la verdad Impresionante Lo está probando un poco más seguido de lo que Pero No, pero estoy Ah Siga, siga Ah Hiciste un primer plano Vos otra Parmalá Y después te voy a devolver Ahí está, señores Hoy se llevan los productos Número uno del país La leche al mejor precio Parmalat Bicó Y distribuye en la ciudad de Salto Y bueno, ahí tenemos, ¿no? La leche que puedes dejar fuera de la heladera La crema Bueno, y los potes también, señores Hoy se van productos Parmalat Así que les mando un saludo grande A toda la gente de Bicó Y a toda la gente que nos está mirando en monte y video La parte de la gente de marketing También gracias por estar con nosotros Y bueno, hoy vamos a estar regalando No solamente Parmalat Sino que también tenemos Los regalos habituales de Super Salto Regalos habituales de Super Salto Ahora, ahora muestro Ahora muestro para un poquito Hoy tenemos multitasking Diego está en controles En preproducción Postproducción Durante la producción Salida al aire Camarógrafo Bueno, pero cuente por qué En títulos Tenemos enviado A ver la final de Universitario Que ya está arriba del Oniboy Vamos a tener todas las imágenes De la ida de Universitario De la... Esta noche O esta tardecita Estrenan en Atlántida Paran y estrenan por ahí Y mañana la gran final, ¿no? Mañana o el domingo de mañana ¿Qué estrenan? Hacen estrenamiento Hoy en Atlántida El movimiento Ah, entrenan Sí Ah, pero... Me miraste acá y me dijiste Vos te estás comiendo todo el dulce Pero dice Estrenan ¿Estrenan? ¿Qué van a estrenar? ¿Camiseta nueva? Est-re-nan Entrenan 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 Claro Con N No recién me den cuenta El estreno cuando se estrena Alguna película Toda mi vida he equivocado En la escuela de 64 Entonces Yo te lo jugué al fútbol Jugué Pero ahí Alguien me paró ayer y me dijo Era un gran 8, Víctor No, 5 Ah, no sé Gran 8 Entonces no lo conocía Mirá, acá todos los 5 son raspadores ¿Está? Raspadores Pam Cuando fui el primer 5 Que era elegante O sea, me paraba en el medio Los otros raspaban Y yo distribuía ¿Está? Jugué en River Teníamos una cuarta Fuimos campeones Subía a la primera de River Me transfirieron a Montevideo Me fui a Montevideo Cuando estaba el padre del Patito Aguilera Y del doctor técnico Estrenaba el de Saroldi Ya estaba buena la cancha de Saroldi Ah, River de Montevideo River de Montevideo Me dio a préstamo Me consiguió a préstamo Huracán de Paso de la Arena Seguime Huracán de Paso de la Arena ¿Está? En Huracán dice No, ya tenemos 5 Te vamos a hacer puntero Veloz Me tiraron por la derecha Puntero Puntero avispa Pica y muere Ah Pero que oye Te comiste ¿Qué vuelve? ¿Vuelve? María Nuestra ¿De pelote otra vez? No, no sé Porque te comiste todo No conoce el puntero avispa Le estaba haciendo competencias de pelote Bueno, escuchá Y después de ahí casi subimos Casi Subimos a la A Un cuadrazo huracán de Paso de la Arena Volví a Fútbol Salteño Me comí el descenso con River Me comí un descenso con River Tengo que hacer eso Y bueno, fue mi aporte al fútbol Local Nacional también, ¿no? A nivel de... ¿Querés algo más? No, no, nada más ¿Por qué te reís? ¿Por qué veo esa risa burlona tuya Media de haciendo bullying? No, voy leyendo algunos mensajes que llegan acá Hay mucha gente que está participando ya Que está anotándose para los... Bueno, pará, que tengo... Ana María, una ganadora de hace... No me acuerdo si de semana pasada o la anterior De los productos de Supersalto Que se ganó en los tallarines con Tuco, Estofado Dice que los fue a levantar Y que quedó impresionada con la calidad Con la calidad de los productos Supersalto de Yocu Yo llevé dos Ahora voy todos los sábados Y era poquito, era ¿Cómo poquito? Y claro, porque está tan rico que parece... Quedó poco Le voy a llevar otras porciones No, pero ya estaba en casa Ya le dimos a qué Y ahí comenzamos la dieta Escuchá, mirá lo que tengo hoy Supersalto, acá tenemos Para ganar Tienes que mandar tu mensaje Los cuatro finales del documento Y tu nombre Ahí tenemos, ¿verdad? Pollo a la pizza Pollo a la pizza Señores, esto no sabés lo que es Cómo le sale a la chef Impresionante Hoy regalamos cinco Cinco ganadores Que levantan mañana Entre las dos y la una Y con Invencible Con Invencible Tenemos regalito Invencible también Que además Invencible en octubre Tiene, por ejemplo Doble IVA en muchos artículos, ¿no? Doble IVA en muchos artículos En momentos de De comprarte el canguro Para hacer gimnasia Equipos deportivos Doble descuento de IVA Para las mujeres Hay en jean Doble tiro ¿Qué es doble tiro? Ah, no Tiro alto Tiro alto Tiro alto puede ser, sí Tiro alto, sí Doble tiro No creo que Doble tiro en Montevideo Todos los días Yo nunca había escuchado hablar Pero puede ser, sí Doble tiro es, seguro Lo que será En el país todos los días Y el loco De la yerta este Como en la llena Dijo que Todos estamos tranquilos Que el beck Que la gente anda Qué barbaridad Este loco, ¿no? Bueno, escuchame Dos Tiro alto Que quedan 350 pesos Me estoy acordando Algunas de las cosas, ¿no? Pero tenemos regalito, ¿no? Sí, ya lo mostramos Entonces, a partir de ahora Vamos arriba Bueno, ¿qué tenemos novedades? ¿Cómo está la máquina loca? Sigue escribiendo Por redes sociales, ¿no? Está, está Sumamente activo Sumamente activo Yo te voy a cantar bien Las cosas Porque acá es la cosa Toda la gente Toda la gente está Que le dice Que Martinchos Se equivocó Y en realidad Reconoce Que en un momento De calentura Él se equivocó Y no tendría que haber actuado De la forma que actuó Y con esto Voy a defender A dos personas Voy acá Voy a defender A Martinchos Y a Luciano Castro Por otro lado Este, ¿sabés quién es Luciano? ¿Quién? Castro No ¿Quién? Ah, pero Este no está con la onda, vos Bueno, escuchá Martinchos es lo siguiente Llovió como 100 milímetros, ¿no? Y en todo ¿Vos ves en los barrios Que andan Las máquinas trabajando? No ¿Qué pasa? La máquina parada ¿Vas en San José ¿Están paradas o no? ¿Cuántos días hace que están parados? Y ahora con lluvia Ah, bueno Ahí está ¿Y quién fue el genio Que se le ocurrió ayer con lluvia Todo Entrar al San Antonio A destruir todas las calles? No sea malo, Rodrigo Ayer no estaba lloviendo No sea malo Y llovió el día anterior 100 milímetros No sea malo Vos sabés que se destruyen todos Entonces un tipo Que estuvo cuatro años arreglando Haciendo cosas por su pueblo Ve que vienen ¿Qué hacemos con la máquina hoy? Dale, hoy llovió a todos lados Mandásela a San Antonio Al alcance que se calienta ¿O no? Y fue para allá Y el otro un foforito Saltó No digo que esté bien lo que hizo Está totalmente mal Pero ponetele el nombre también Cuatro años trabajando por toda la localidad Por los vecinos Ya arregló la máquina también Me dijo que fue un desperfecto Que estuvo ahí nomás Este quedó así, ¿no? Rompió como el eje Sí, sí, ahí está Pero ahí está la desarmada Y la arregla porque él sabe Pero estuvo mal, indudablemente Pero ponete al lugar de él O vamos a poner Vamos a trasladaros a tu casa Vos venís haciendo todas las cosas lindas Tenés arreglo y todo Y nunca nadie te prestó Que vos querés entrar con un tratorcito A cortar el pasto, ¿no? Y no te prestas Entonces vos va Desmanezadora Va y tenés tus pastacitos Y todo Llueve 100 milímetros Y el vecino te manda El trator del que entra a tu jardín A cortarte el pasto ¿Vos qué hacés? No le abro la puerta Ya está bien Ahora con la tapa al diario De cambio y el pueblo todo el día Vos Lindo le abro la puerta Pero si el hombre va y entra Sin avisarte Porque una cosa es Mirá que voy talí Y vos decís No, no Pará ¿Cómo va a venir? ¿O no? Y llamarle a la policía Si está haciendo algo Que no corresponde Llama a la policía Bien fácil ¿Qué le buscate? ¿Golpe de puño con la persona? ¿Quieres romperle el tractor? No, no ¿Entonces? ¿Pero defendés tu territorio? ¿O te van a romper todo lo que hiciste? Llama a la policía Y hace valer tus derechos Exactamente ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí se equivocó Tenía que haber llamado a la policía Entonces Bueno Y bueno, pero viste que hay policía Que no hay Hay patuladas Que no hay policía De estancamiento No, pero en San Antonio hay ¿Eh? Seguen en San Antonio hay Bueno, está Así que busco Está todo bien Pero hay que entender La otra parte también No solamente Ahora seguramente Va a tener que Someterse a la justicia Y aceptar lo que este diga Si estuvo mal Tiene una denuncia penal Y este Lo otro es ¿Cómo está todo bien? Que no hay camiones Que no hay gasoil Que el otro Y como 30 camiones Fueron para ir allá ¿Cómo? ¿De dónde salió todo eso? ¿Quién dice que no hay camiones Ni gasoil? ¿Eh? ¿Quién dice que no hay camiones La mayoría dice Acá tengo uno por ejemplo Dice En un barrio acá Que me están Que hace tiempo Que no aparece ninguna máquina Ningún camión ni nada Pero allá había 23 ayer ¿O no? No sé Yo no fui hasta San Antonio Pero sí Vi que habían varios vehículos Tocan a uno Tocan a todos Bueno esto no lo vi Cuando echaron 252 Que decían lo mismo ¿No? Pero ahora están todos ahí Pero está todo bien Es así La ley de juego Lo que creo es Que se pasan De un lado para el otro Están manejados Están con mucha roca De un lado Y del otro ¿Verdad? De un lado Y del otro No estoy Defendiendo a nadie Estoy diciendo Que las cosas También hay que decirlo Porque si no Aquel que tiene propaganda Que tiene publicidad Que tiene por todos lados Dice su verdad Y los Que quedas en minoría O una persona No puede decir Ni hablar Igual a Martín No lo van a parar Anda en toda la radio Y hablando Lo que pasó Se fue de mambo Tiene que atenderse A la consecuencia Pero lo que hicieron Fue provocarlo Fue provocarlo Y entrar a un lugar Donde él pasó Cuatro años Ayudando y manteniendo Todo eso Él solito Con su personal Debe ser de los pocos Que labura A destruirle todo Y eso no se hace Porque eso mismo Pasó en tu ciudad Y ¿sabes lo que? Ahora te voy a mostrar Imágenes Porque yo Lo que digo Lo digo con hechos Ah no Eso era Me parece Hechos no palabras Lo dice Martínez Me parece que Quien tiene en todo caso Que opinar al respecto Y dar su visión Es la población De San Antonio Es la urna Los pobladores de San Antonio Son los que verdaderamente Del municipio en general Conocen de primera mano Cuál es la realidad Del municipio Si realmente Hubo trabajo Por parte del municipio En las maquinarias Y lo que se estaba haciendo Dañaba El trabajo previo De todas formas Nada justifica Un accionar Como el que tuvo El alcalde Que para mi Tiene que dejar el cargo Es bien sencillo Una persona Que ocupa un cargo público Por designación Popular Porque fue la gente Que democráticamente En las urnas Dijo Quiero que esta persona Sea alcalde No importa el partido que sea No se puede justificar Una acción Ah pero si va por eso También El de León aquel Venía en el avión Chupando wiki Con toda la plata A nosotros Y nos dejó el cargo Sigue igual Y otros tuvieron que dejarlo Metió 1200 millones En contra Pero renunció Renunció después Cuando lo mismo Lo que no quería que hacer Si tendría que renunciar El cargo ¿Por qué esperar A que la justicia Tenga que decidir Cuando una persona Si es lo suficientemente madura Tiene que decir Actúe mal Muy mal No soy un buen ejemplo Por lo tanto Tengo que dar un paso Pero entonces Tiene que ir Todo el gobierno Los 55 El medio Que te dijo ayer Que cobran sueldo 180 palos Pero es ilegal Lo que están haciendo Ilegal no Es robado De lo que están haciendo Pero es ilegal 180 palos Escuchame Director para ver Si sale el sol Director para ver Si el día está nublado Repito la pregunta ¿Es ilegal? No dimos eso Eso no Que indudablemente Va a tener que hacer Es grande O la justicia Lo va a hacer renunciar O irá penalmente Pero acá no se denuncia nada Porque fíjate Que Cholín está otra vez ahí Y no es por los votos De la asamblea Es por el gremio Que está ahí ¿Y qué pasa con él? Pero ayer me dijo Martín Giovanoni Estuales palabras Sí ¿Qué pasa? Me dijo Escuchame Ahí el gremio no lo denunció Entonces Si el gremio no lo denunció No hay denuncia penal Contra el hombre No hay como actuar El hombre Punto ¿Y por qué no lo denunció el gremio? Ah Antes de preguntarle Entonces no es de De lo demás No es culpa de Cholín Si hay Si se detecta Una presunta irregularidad O ilegalidad Lo que se tiene que hacer Es denunciar Bueno Si no se denunció ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué no se quiso? ¿Por qué no había la ilegalidad? Viste Que dijeron públicamente Viste que yo ya te estoy generando primero No, por eso El miércoles que viene Traemos a Martín A Martín Cho Y vos le preguntás ¿Por qué hizo esto? ¿Y qué tiene que renunciar? Bien Y después traemos al gremio ¿Por qué no lo denunció? Y ahora el hombre otra vez volvió Y ayer ya habló Yo le di las explicaciones ¿De qué? Yo le di las explicaciones De los documentos Los documentos fueron así Explicale a la gente bien como es Después lo hacemos Porque ya estamos en 21 Seguimos anotando Yo le voy a explicar Que fue lo que pasó con los Nombre y cuatro últimos dígitos De la cédula Y participan de todos los premios Que tenemos al final del programa Ya venimos Lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste Le cuenta si es el sargento Que sin vacilar Abre fuego y le da Los curiosos Dejan de morir Hace como ellos Y soñá con ganarte Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Segundo premio El Suzuki Alto Año 2018 Primer premio El Suzuki Alto Año 2019 Comprá tu bono colaborador Y llévate dos números Por tan solo 100 pesos Soñá Participá Y ganá Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Comaja 45 años Festejamos nuestro aniversario Con una muy buena noticia Ya superamos los 22 mil socios Estamos presentes en cuatro ciudades Con locales propios Y seguimos trabajando Con nuestros préstamos amortizables Plazo fijo Préstamo familia Y el préstamo guinaldo Por más información Visite nuestra página web Escríbanos a nuestra cuenta de Facebook O comuníquese vía telefónica A cualquiera de nuestras sucursales Visítenos Comaja Su cooperativa Amiga Y solidaria En nuestros puntos de venta Fénix Todos los días Encontrás Las mejores picadas Y nuestros fiambres De exportación Además En nuestra roticería El menú familiar Preparado Con los mejores ingredientes Ingresá a nuestra página Facebook Para ver cada día Nuestro menú Rápido Económico Rico Fénix Venturini 50 años de tradición familiar Con la calidad de siempre Está pronta la comida Bocati Bocati es la mejor opción Para resolver el almuerzo O la cena De manera rica y sana Hace tu pedido Al 473-448-888 O visitanos En Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas Hay personas que pueden acceder A internación Cirugías Y tratamientos En los mejores hospitales Del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce Cisamérica El seguro internacional De salud Que te da la posibilidad De elegir entre Los mejores hospitales Del mundo Los médicos Con la mayor experiencia Del mundo Y las tecnologías médicas Más avanzadas Del mundo Quizás te parece inalcanzable Pero no lo es Comunicate con Cisamérica Y entérate por qué 2-623-6667 Cisamericagroup.com Cisamérica El plus en salud Que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado Estamos Y estuvimos siempre Somos colorados Esta es nuestra voz Estamos Todos los machistas Caminando juntos Latiendo en un mismo Acompaña la lista 4000 Talbi presidente Daniel Galeazzi Diputado Renovación y experiencia Para tus compras Nada mejor que encontrar Todo en un mismo lugar Por eso En Autoservicio AIS Encontrarás Panadería Carnicería Fiambrería Verdurería Y mucho más Con la mejor atención Calidad Y los mejores precios Visitanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS En Gomería En invierno Tenemos las ofertas De cubiertas A precios increíbles Para motos Nayasa De 18 Con cámara Y colocada 1500 pesos De 14 Y 17 A 1300 pesos Para tu auto 4 cubiertas Goodyear Colocadas Más balanceo A 10500 pesos Gomería Varela De 7 A 19 Horas Varela 835 Hola chicos Llega el show Más esperado Maya Y el oso En vivo Maya El oso Y todos sus amigos Presentan Un espectáculo Único En vivo No te lo podés perder Maya Y el oso En vivo Teatro Larrañaga Sábado 19 de octubre Única función 17 horas Anticipadas Himalaya 24 Mariana te acompaña En Soriano Se le suma Natalia En Maldonado Junto con Patricia En Flores Y Virginia Que lo hace en Rocha Todas unidas A Ofelia Que te acompaña En Tacuarembó Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesitas Unidos La única red De servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Nos juntamos Para celebrar Y encontrarnos En el Agite 90609 Este miércoles 9 de octubre En la Plaza Artigas A las 17 horas Contamos con la presencia De Pepe Mujica Y Manuela Muti En el escenario Contamos con Gerardo Nieto Alejandro Valvis Y Sonido Cristal Sumate al Agite 90609 Y no dejes Que te la cuente Manuela Muti Diputada Daniel Martínez Presidente Salto tendrá un nuevo paseo costero Con infraestructura urbana moderna y funcional En una de las zonas preferidas por los salteneos Rambla peatonal Senderos Arbolado Locales gastronómicos Canchas Una plaza Ciclovía Estacionamientos Servicios higiénicos Y saneamiento Con una inversión De 85 millones de pesos Un proyecto pensado Para disfrutar entre todos Y revalorizar El paisaje De nuestro maravilloso Río Uruguay Salto Trabaja y crece Gobierno Departamental Electron te propone bajar tu presupuesto del mes de UTE Coloca ya un equipo solar Y gastas menos en equipos de frío Thermofónix y calefacción Desde ahora Bombas solares Baterías de ciclos profundos E inversores de onda pura Sistema MPPT Electron Te instalamos Y asesoramos con nuestro equipo técnico En ciudad y campaña Te esperamos En Ex Avenida Viera 1158 Una lista que apuesta al futuro Lista 2115 Te presenta Su equipo a la diputación Omar Paco Esteves Agustina Escanellas Alberto Subí Manuel Barreiro En octubre Junto a Talvi Presidente Germán Intendente Lista 2115 Seguinos en Facebook Instagram Twitter Para conocer nuestras propuestas Porque salto necesita A la 2115 Caxon Te ofrece más No te quedes afuera Oftalmólogo gratis Aparato de rehabilitación gratis Camping en La Paloma gratis Asesoramiento judicial gratuito Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más Mucho más Te esperamos en Uruguay 745 De 830 A 1815 Caxon Desde ahora Leche descremada y entera de Parmalat Al mejor precio Parmalat sale menos La leche más rica En todos los comercios y super de nuestra ciudad Cuesta menos Parmalat La mejor leche para tu familia Distribuye Bicoy Se viene la primavera y estamos con todo En Super Salto y con Microfin Te podés llevar hasta 100.000 pesos en efectivo en tan solo 5 minutos Y sin vueltas Por ejemplo Te llevas 22.000 pesos en 16 cuotas de 2.620 pesos El préstamo más conveniente del mercado También podés solicitar tu orden de compra y nuestra tarjeta Black Mastercard Internacional Con beneficios exclusivos Te esperamos en Uruguay 862 Por el 097-766-666 O informate en nuestro Facebook o Instagram Microfin y Super Salto Floreciendo con todo Bueno, impresionante Me duelen los brazos, la verdad Durante la pausa 165 vamos ya Están participando Impresionante, dijo, ¿no? Hoy comienza, ayer comenzó la inauguración Bueno, hoy que va a haber actividad ¿Hay qué hay en escenario hoy? ¿Sabés algo o no? Sí, hay escenario Pero no recuerdo quiénes están Igual ahora buscamos la grilla para pasarla por completo Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue ayer Entonces el acto de apertura Que comenzó sobre las 4 de la tarde aproximadamente Una jornada ventosa Todavía no llovía Pero amenazaba, ¿no? Era una tarde Que ya indicaba que no íbamos a tener lindos días por delante Pero eso no impide que la gente vaya Había mucho público ya disfrutando Ayer era el día gratuito, ¿no? Además de la Expo Saltos justamente Muchas personas que aprovecharon para visitar los stands También hay que considerar que hoy Hay muchas instituciones educativas Que aprovechan esta jornada para poder hacer la recorrida Todavía el día de mañana Otros grupos también lo realizan Por supuesto que ya comenzaron Los remates En el ruido por allí Por lo tanto hay mucha actividad Más allá de los stands Que están todos agotados Los que se pusieron en venta Todos ocupados Y los espectáculos artísticos Que están incluidos Con una entrada que Si no me equivoco Vale 150 pesos Bueno Ese es el valor de la entrada Para esta centésimo décimo Primera edición de la Expo Saltos Allí en el predio De la Asociación Herpecuaria de Saltos Lindero con el hipódromo Y utilizando también el predio del hipódromo Bueno, a nivel país Apareció el cuerpo de la chica otra vez Aparentemente un femicidio Porque Sí, están buscando a la pareja Están buscando a la pareja Sí, que aparentemente se fue para Brasil Porque Bueno, relevamiento Indicó de que fue ¿No? Por aborcado Por estragulamiento Aparentemente Por asfixia O sea Creían que había sido Porque dejó una carta O había una carta ahí Que había sido Que se había quitado la vida Ella Pero no No es así Es otro más Y este año ya van Impresionando Sí, sí La cantidad de femicidios es preocupante Un tema de no terminar Lamentablemente En este caso Una mujer joven 19 años Increíble Madre de dos hijos Además 5 años que estaban en pareja Se habían divorciado Se habían separado Hace poquito Volvieron a intentar Otra vez a reconstruir la pareja Y bueno Pero aparte Por cómo se vio Según testificó La hermana de ella Que habían ido A dejar A uno de los chicos A los chicos A ambos En el jardín Y ella lo que le pidió A la hermana Fue que la dejara En una esquina La hermana dijo No le pregunté nada Porque normalmente Cuando se llevaba Los grises al jardín Después se iba A la casa de una amiga Se quedaba por ahí Bueno El tema es que no volvió No volvió Ni a buscar a los hijos La llamaron La buscaron Durante toda la noche No hubo respuesta Al otro día Fueron a hablar Con el padre De la persona Que era su pareja Y los padres dijeron Que desde el mediodía No sabían nada De la jornada anterior Que se había pasado A pedir plata En el trabajo Del hombre También le dijeron Que se había ido Al mediodía a almorzar Y que no había vuelto Del día anterior Y ahí bueno Fue cuando comenzó La búsqueda Que derivó lamentablemente En la llaga Del cuerpo Increíble Son cosas de todos los días Son los femicidios Y son los asesinatos También O a legítima defensa Porque también En Maldonado Es tierra de nadie Fue en pleno Punta del Este Ahí Una persecución A balazos Impresionante Entre narcos Que dejó un herido Aparentemente Entró más tarde Y Alguien que estaba Comprendiendo Haciendo su compra En una camisería Sale Lo abordan dos Era un policía Que estaba de civil Le tiran un balazo A la espalda Él Bueno Se defiende Y mató a uno Pero es increíble Y como se está dando En esa parte del país Y felizmente El funcionario policial Estaba fuera de peligro Ya Porque había sido trasladado Intervenido Y ya se decía Que estaba fuera de peligro Porque la bala Le ingresó En la zona del homóplato Por lo tanto No afectó Ningún órgano vital Lo que permitió Que O va a permitir Que la recuperación Sea relativamente rápida Pero Ni calar que El hecho fue ¿Y esto se corta? ¿Se corta entre quien quiera El color que sea ¿Se corta esto? Es difícil Es difícil planteárselo A ver Alternativas Se están planteando Alguna forma Nueva de trabajar También También se está haciendo algo Y hay que reconocerlo Desde este gobierno Bueno, yo escuchaba hoy Ayer, perdón Al ministro Bonomi No seas malo Vas a defender a Bonomi No, no, lo escuchaba Cuatro años Acá dándole a Bonomi Bonomi Levantando la mano Y vos faltando Un bepa La elección Lo va a defender Con motivo de la inauguración Del centro de Videovigilancia En Cerro Largo Se inauguraron Creo que 37 cámaras De 200 Que van a estar instaladas En distintos puntos Del departamento Él insiste Cada vez que habla Públicamente En la baja En cantidad de delitos En cada lugar En el que va En Cerro Largo Bajaron los homicidios Y no me acuerdo Si los hurtos También Se habían reducido En los últimos meses Salto está con nuevas cámaras Va a tener más Capaz que un poco Pasa por ahí Por la videovigilancia Capaz que no lográs Reducir la cantidad De hechos Pero sí resulta más fácil Aclararlos después Después se utiliza como Ayer agarró Un adolescente Ahí Entre 4 y 5 Lo patotearon Le pegaron con un revólver Todo Un curatazo Un curatazo El otro día La señora Que estaba tomando El ónibus Después entraron Un par de almacenes No, no No para Esto No hay que Por eso digo Obviamente No podés tener una cámara En cada esquina Ni en cada calle Cubriendo absolutamente Toda la ciudad Pero Si lograr que las cámaras 64% de aprobación Para que se vote la ley Claro O sea Si lograr que las cámaras Cubran ciertas áreas Principalmente aquellas Que son consideradas Más tranquilas Por sobre todo Zonas céntricas Y además Donde hay movimiento Muy grande de gente Y en los barrios Acentuar o intensificar La presencia policial O sea Que las cámaras Cumplan la función En zonas céntricas Turísticas Más allá De que tiene que haber Presencia policial Relativamente cerca Pero Donde más gente Tiene que haber Más funcionarios Tiene que ser en los barrios Más aún Donde los índices De criminalidad Son mayores Esa es la idea El salto tenemos Debe ser Record guine De robo de moto Impresionante No sé cómo estará La estadística Pero habría que ver Es preocupante Es más Hasta el punto Que el otro día Diario Cambio Sacó en su portada Que no habían robado Ninguna moto No Fue llamativo No ver en el parque Policiano Un robo de moto Si Pero gente que ya Ni denuncia Que realmente Pone en redes sociales Y pide que la gente Lo ayude Gente que ha comprado Su moto nuevita En 36 cuotas Como tenemos En casa Jaco Y Ya le metí El chivito Ahí tenés la solución Provisoria ¿De qué? Para Paula Una moto No No se anima No tiene No tiene estabilidad Comprarle con ruedita Lo costó Sí Sí Estaba hablando Te metiste ojo Verá que ahí Está bravo Está bravo Se agarra Bueno Ella le pidió Una moto Bueno Escuchame No hablé De mi señora Lo conocé A Luciano Castro ¿O no? No ¿Querés que te lo muestre? ¿Querés que te muestre? ¿Quién es Luciano Castro? No puedo mostrar En la cámara Hay todo un comentario En todo Buenos Aires En toda Argentina En todo Uruguay Yo no veo Donde están Las que protestan ahí Y que no salieron A hacer marcha Contra la foto De Luciano Castro ¿Quién es Luciano Castro? Te voy a mostrar Mandá la tanda Mientras nosotros Seguimos anotando Grabá los titulares Y yo te muestro A Luciano Castro Y vos después Me decís Lo que te hayas que decir ¿Vos conocés La farándula vos? 4-7-3 No 4-7-3-6 No pusiste nombre No te puedo anotar Nombre Y cuatro últimos dígitos De la cédula Recuerden Para poder participar Si no No integran la lista Ya venimos Y lo otro Que estoy caliente A la vuelta Estoy re caliente Con una cosa Te voy a comentar ahora Al frente amplio Se le terminó el partido Ya no hay más tiempo Queremos que los salteños Nos sentamos protegidos Y que vivamos en un lugar Libres de delincuentes Por un Uruguay Suiza de América Y campeones del mundo Talbi Presidente Perna Diputado Lista 13 Hace como ellos Y soñá con ganarte Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Segundo premio El Suzuki Alto Año 2018 Primer premio El Suzuki Alto Año 2019 Comprá tu bono colaborador Y llévate dos números Por tan solo 100 pesos Soñá Participá Y ganá Uno de los dos autos Cero kilómetro De Ajupensal Se viene la última feria del año Mamino Modas 10, 11 y 12 de octubre Horario continuo De 9 a 20 horas Prendas primavera-verano De bebés, niños y damas Mamino Modas te espera Con su última feria del año 10, 11 y 12 de octubre En Errandonea 37 Desde ahora Leche descremada y entera De Parmalat Al mejor precio Parmalat sale menos La leche más rica En todos los comercios Y super de nuestra ciudad Cuesta menos Parmalat La mejor leche Para tu familia Distribuye Bicoy Puro que la leche Parmalat 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 Leche Parmalat Toma? Subtitla Still doesn't matter to you I'm finding half a hard way But what can I be? Anyway, you're wrong Let it come on down Caxon te ofrece más, no te quedes afuera, oftalmólogo gratis, aparato de rehabilitación gratis, camping en La Paloma gratis, asesoramiento judicial gratuito, becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 830 a 1815. Caxon. Colágeno, la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Con el paso de los años disminuye la producción de colágeno en el cuerpo, afectando huesos, ligamentos, tendones y cartílagos, causando dolores, molestias e inflamación. Genacol. Ayuda a restaurar las estructuras deficientes del colágeno. Nos juntamos para celebrar y encontrarnos en el Ajite 9609 este miércoles 9 de octubre en la Plaza Artigas a las 17 horas. Contamos con la presencia de Pepe Mujica y Manuela Muti. En el escenario contamos con Gerardo Nieto, Alejandro Valvis y Sonido Cristal. Sumate al Ajite 9609 y no dejes que te la cuente. Manuela Muti, diputada. Daniel Martínez, presidente. La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste. Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería, el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. 50 años de tradición familiar con la calidad de siempre. Hola chicos, llega el show más esperado. Maya y el oso en vivo. Maya, el oso y todos sus amigos presentan un espectáculo único en vivo. No te lo podés perder. Maya y el oso en vivo. Teatro Larrañaga, sábado 19 de octubre. Única función, 17 horas. Anticipadas Himalaya 24. Llegó la primavera y en Invencible te presentamos muchos artículos con doble IVA de regalo. Canguros, buzos, joggings, con descuento doble te los llevas por 732 pesos. Gyms Dama Tiro Alto te queda a 598 pesos. Pantanón y cabardina damas con descuento a 335 pesos. Chalecos neopreno hombres y damas a 790 pesos. Bienvenida a primavera con doble descuento de IVA. Invencible en Uruguay 831. Se viene la primavera y estamos con todo. En Supersalto y con Microfin te podés llevar hasta 100.000 pesos en efectivo en tan solo 5 minutos. Y sin vueltas. Por ejemplo, te llevas 22.000 pesos en 16 cuotas de 2.620 pesos. El préstamo más conveniente del mercado. También podés solicitar tu orden de compra y nuestra tarjeta Black Mastercard Internacional con beneficios exclusivos. Te esperamos en Uruguay 862 por el 097 766 666 o infórmate en nuestro Facebook o Instagram. Microfin y Supersalto, floreciendo con todo. Acompaña la lista 4000, tal vicepresidente, Daniel Galeazzi, diputado. Renovación y experiencia. Bueno, impresionante la cantidad que están llegando. Ahí vamos a anotar mal. Mando saludos a Andamaría, Débora. Débora de Belén, ¿eh? Salud grande de Belén que está por allí. Barrio Nuevo Uruguay. Marcelo, que ha ganado mucho últimamente. Sandra. Muy buen programa, felicitaciones. ¿Dónde anotamos para los sorteos? Soy José Temerio todos los días. Impresionante la cantidad de gente que tenemos, ¿no? Ricardo, Claudia. Vamos pasando prácticamente los 200 y algo hoy. Bueno, los regalos son de Parmalat. Que tienen acá, les mando un saludo grande a la gente de Parmalat, como siempre. Parmalat, por supuesto. Los regalos de Supersalto. Los regalos de Supersalto. Bicoy, Parmalat, los regalos de Supersalto, que son cinco invitaciones para mañana, entre las 12 y las 1. Regalo de Invencible que tenemos también. Bueno, entre... ¿Invitaciones a qué? ¿Eh? Invitaciones para levantar el almuerzo. Ah. No, 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 está bien. Preguntan acá quién te cortó el pelo para tratar de no ir... ¿Qué más? No, no, no. Bueno, va a estar vos y entraste agresivo. Y justo me cae un mensaje acá que dice solo vos para aguantarlo al negro. Pero pará, hablando aguantar al negro, Nino Boa, ¿qué dijo el otro día? No, en Uruguay no hay niños en la calle, en la calle no, en la vereda, porque tal. No hay asentamiento, ¿no hay asentamiento? Bueno, esto lo grabó ayer un amigo que me mandó... Nunca dijo que no había asentamiento. ¿Cómo no? ¿Vos que no lees todo lo que es el discurso? No, usted no escucha. No lees todo el discurso. Usted interpreta cosas que no son. Dijo, mira, ayer tengo dos cosas para dar, tengo un caliente. Primero, el loco este que salió, que va a ser el jefe del Ministerio del Interior. Señor, ayer lo sacaron de Casavalle en Anda, con 50 policías rodeados y este de todo. Querido, no es, ¿no? Porque aparte fue lugares que son trabajadores. Y segundo, le mando una imagen ahí para Nino Boa por la duda que dice que en este país ya no sienten, no hay más asentamiento, no hay lugares con pobreza. Mirá, mirá, a ver, subíme el volumen. Miles de contenedores. Miles de contenedores, mirá. A esta gente que venía a ayudar acá. Mirá, es una cosa de locos, la verdad. Es una cosa de locos. No sé, seis, siete, ocho manzanas de estas, así de las casillas de la gente que vive en frente a la ciudad. Eso es, eso es mi querido Uruguay, para que vean. Porque después nos llenamos la boca, salimos a recorrer, salimos a decir, eso es parte de mi querido Uruguay. Y eso es, lo ven todos los días ahora, solamente aquellos que no lo quieren ver, ¿no? Que dicen que este país es la maravilla, te muestran una cosa, lo que quieren mostrar, y no muestran la realidad. ¿En qué momento dijo Nino Boa que no hay asentamientos en Uruguay? Muéstrame la parte del discurso, porque está todo grabado y televisado, a ver dónde dijo que no hay asentamientos en Uruguay. Mirá. Porque es fácil venir acá y decir, fulanito de tal dijo tal cosa, ¿pero lo dijo? Por fin te lograste hoy, porque no íbamos a terminar la semana. Es muy fácil, es muy fácil. No seas malo, Rodrigo, no seas malo. Escuchame una cosa, andan todos diciendo que estamos en Alicia, el país de la maravilla, y nos muestran esto. Es lo mismo que yo salgo a decir, Víctor Hugo salió a decir o dijo públicamente que el asteroide va a caer en salto mañana. Uy, un asteroide, ujo. Entonces, y usted no lo dijo, pero si yo lo digo, la gente va a decir, ah, pero está en televisión capaz que tiene razón. Hay que ser responsable con la información que se muere. Voy a comer un chivito, porque si viene el asteroide, ojo al gol. Ojo al gol, si cae, ¿dónde va a caer? Ayer íbamos a jugar al fútbol, a la noche, a las 21 horas, como habitualmente jugamos los jueves. Estaba feo el tiempo, soplaba el viento, baja temperatura, cinco guerreros nada más. Dijeron, sí, voy. Éramos cinco. Al mediodía dijo, es suspendo, no voy a conseguir cinco más. Alguien se le ocurrió, una brillante idea, una brillante idea, le mando un saludo al morro, decir, muchachos, el asteroide cae el viernes. O sea, que puede que el sábado no juguemos, porque los sábados jugamos también, puede que el sábado no juguemos, entró a notarse gente que eran suplentes. Increíble. Lo que logra un asteroide. Funcionó. Necesitamos otro asteroide la semana que viene, porque nos viene bárbaro con él. Con la convocatoria del fútbol. Eran pocos, pocos, pocos indios. Jugamos allá. Puro cacica. Lindo partido, bajo lluvia, como tiene que ser. Qué lindo. Y sale un raspadero. Ah, algún hachazo y otro sí. Siempre. Sin creer, ¿no? Sin creer. Voy a ir a mirar, ¿no? Voy a ir a mirar, porque digo, no, 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 no. Vamos a notar alguno, Rodrigo. Conseguí otro jugador para el sábado. ¿Eh? Vuelve al fútbol. ¿Quién? Nuestro compañero. ¿Quién? Huesito. Pero si está medio enamorado otra vez. Ah, bueno, está, pero nos quita que pueda jugar al fútbol. ¿Vos sabés que cuando se enamora, olvídense de no contar más en el PlayStation, no contar en el fútbol, no contar en el fútbol. No jugamos a PlayStation, jugamos a la Xbox. ¿Eh? No es PlayStation, es Xbox. ¿Qué es eso? Es otra consola. Opa, ¿viste la foto de Luciano Castro? Vi la foto de Luciano Castro. No lo conocía, Luciano Castro, nunca lo vi. ¿Los conociste? No, bueno, sí. Señora, es la mejor forma. No es la mejor forma de conocer a alguien. Toda la mujer, ahora, ay, a ver, Luciano Castro, no, la foto ya está, sacamos de circulación. Lo vio a él y me dice, pasámela. Digo, no, Rodrigo. No, ni me interesa, bueno. ¿Qué tiene? ¿Tanda? Y anotamos los últimos. Uy, son I-51, ya, dale. A la vuelta conocemos a los ganadores, nombre y cuatro últimos dígitos de la cédula. Le quedan estos minutos para anotarse y ya la vuelta ya está, ya está. Carmen, 301-6, dale, va. Que estuvieras dormida, que estuvieras dormida. Que estuvieras dormida. Al frente amplio se le terminó el partido. Ya no hay más tiempo. Queremos que los salteños nos sentamos protegidos y que vivamos en un lugar libres de delincuentes. Por un Uruguay, Suiza de América y campeones del mundo. Talbi Presidente. Perna Diputado. Lista 13. Se viene la última feria del año Mamino Modas. 10, 11 y 12 de octubre. Horario continuo de 9 a 20 horas. Prendas primavera-verano de bebés, niños y damas. Mamino Modas te espera con su última feria del año. 10, 11 y 12 de octubre. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visitanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro. Junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Universites Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hace tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Una lista que apuesta al futuro. Lista 2115. Te presenta su equipo a la diputación. Omar Paco Esteves. Agustina Escanellas. Alberto Subí. Manuel Barreiro. En octubre, junto a Talvi, presidente. Germán Intendente. Lista 2115. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter para conocer nuestras propuestas. Porque Salto necesita a la 2115. GenNacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. GenNacol. Diez veces más rápido en su acción. Hay personas que pueden acceder a internación, cirugías y tratamientos en los mejores hospitales del mundo. Vos y tu familia, por ejemplo. Conoce Cisamérica, el seguro internacional de salud que te da la posibilidad de elegir entre los mejores hospitales del mundo. Los médicos con la mayor experiencia del mundo. Y las tecnologías médicas más avanzadas del mundo. Quizás te parece inalcanzable, pero no lo es. Comunicate con Cisamérica y entérate por qué. Cisamérica, el plus en salud que tu familia merece. Respalda, Banco de Seguros del Estado. Llegó la primavera y en Invencible te presentamos muchos artículos con doble IVA de regalo. Canguros, buzos, joggings, con descuento doble te los llevas por 732 pesos. James Dama Tiro Alto te queda a 598 pesos. Pantanón y Gabardina Damas con descuento a 335 pesos. Chalecos Neopreno Hombres y Damas a 790 pesos. Bienvenida a primavera con doble descuento de IVA. Invencible en Uruguay 831. Estamos, ya estuvimos siempre. Somos colorados, esta es nuestra voz. Estamos, todos los machistas, caminando juntos, latiendo en un mil... Acompaña la lista 4000, tal vicepresidente, Daniel Galeazzi, diputado. Renovación y experiencia. Comaja, 45 años. Para cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Electron te propone bajar tu presupuesto del mes de UTE. Coloca ya un equipo solar y gastas menos en equipos de frío, termofónics y calefacción. Desde ahora, bombas solares, baterías de ciclos profundos e inversores de onda pura, sistema MPPT. Electron, te instalamos y asesoramos con nuestro equipo técnico en Ciudad y Campaña. Te esperamos en Ex Avenida Viera, 1158. Salto Shopping presenta Happy Days. Este viernes, sábado y domingo tenés un 20% de descuento. Sí, un 20% de descuento en el shopping. Tres días para aprovechar a comprarte todo lo que quieras. Con tarjetas de Banco República, sumale beneficios exclusivos. Happy Days en Salto Shopping. Happy Days. ¿Cuál es el secreto de tu cocina? Llegaron los nuevos fideos al huevo Alicia. Una marca de gran calidad a muy bajo precio. Exquisitos. Alicia, el secreto de tu cocina. Distribuye Grupo Ideas. En Gomería Varela, en invierno, tenemos las ofertas de cubiertas a precios increíbles. Para motos Nayasa, de 18, con cámara y colocada, 1.500 pesos de 14 y 17 a 1.300 pesos. Para tu auto, 4 cubiertas Goodyear, colocadas, más balanceo, a 10.500 pesos. Gomería Varela, de 7 a 19 horas. Varela 835. Salto tendrá un nuevo paseo costero, con infraestructura urbana moderna y funcional. En una de las zonas preferidas por los salteneos, rambla peatonal, senderos, arbolado, locales gastronómicos, canchas, una plaza, ciclovía, estacionamientos, servicios higiénicos y saneamiento. Con una inversión de 85 millones de pesos. Un proyecto pensado para disfrutar entre todos y revalorizar el paisaje de nuestro maravilloso río Uruguay. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Bueno, una enorme cantidad de mensajes. Vamos a anotar, no llamen porque no podemos atender. No olvidé. Vamos a conocer los ganadores. Tengo que pedir perdón, no olvidé, Rodrigo. Me había dado el kit para regalar el Diego. Ah, si usted lo prometió. Sí, de Nallaza. Lo regalamos la semana que viene. Así la promocionó bien. Así venimos con el cuenteo. Bueno, del 1 al 253. 253 tuvimos hoy. 137, ¿qué se lleva? Vamos con Invencible. Ya vamos a cambiarlo. Bueno, perfecto. 137 está acá abajo. 137 me lo pasé. Sí, el que te dije. Renzo, 0,05 y un 8. Renzo, 0,05 y un 8. Invencible. Te llevas el regalo entonces, Renzo. Pasás directo por la tienda. Vamos con los 5 de Supersalto. 244, Mauricio, 177 y un 1. Mauricio, 177 y un 1. 116, Silvana, 877 y un 7. Silvana, 877 y un 7. Supersalto, eh, ¿no? Sí, 10. 10, allá arriba. Alejandro, 0,88 y un 5. Alejandro, 0,88 y un 5. 159, Karen, 269 y un 0. Karen, 269 y un 0. Una más. 172, Rosario, 8, 12 y un 3. Rosario, 8, 12, guión 3. Y todos. Incluye los dos potes de dulce leche. Y, 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 que no se los roben. Uno. No, no. Los dos se lleva. Vos querés uno. Yo te voy a conseguir uno de esta semana que viene. Consigamos uno de kilo, ¿no? Está muy pedido. Me pediste la foto de Cristiano, de Cristiano, de Cristiano. Luciano Castro. Sí. Y el cozo, no. Yo no le pedí la foto de Luciano Castro. Es más, lo he conocido y a Luciano Castro. Me pide un kilo de dulce leche. Eso sí. Un kilo. Bueno, tanto, yo consigo. Vamos con Parmalat. Parmalat. Se lo lleva, ¿qué número? Bueno, 175 acá cerquita. Lo tengo, Sara, 461-1. Sara. 4, 6, 1, 1, te llevas los productos de Parmalat. Los tenés que venir a buscar. Entre las 15 y las 18. 8 de noviembre, 11, 11 esquina. Liber Sereñi. Quienes sacaron los premios del Supersalto. Mañana, entre las 12 de mediodía y la 1 de la tarde, en Supersalto con Cédula en mano. Y Renzo, que ganaste lo de Invencible, directamente a la tienda con Cédula en mano y reclamación. Y se viste bien, Sara. La gente está en lo que pasa. La semana que viene le mando un saludo grande. Mirá, siguen pidiendo cada vez más. JG. Cada vez más pedió usted. JG Producciones, que hizo esto. Vamos a hacer otras más para regalar. Porque esta es la de Amigo 8. Y le voy a hacer una a él con un poquito más chiquito. El sonido más delicado. Porque juega el fútbol, por lo menos. ¿No le ponés la casaca del fútbol? No, jugué con remera de fútbol. ¿Qué? Ah, mirá. Sí. Sí. Vos fuiste a la high school. Con Cheto sos. Juega con remerita de fútbol. ¿Usted no fue a la high school? No, a la 64. No, pero a la liceo no fue. High school es liceo. Bueno, no, pero fuiste al Scott & Bridge. ¿Cómo es? ¿A quién? Al Bridge School. Bueno, está. Ah, un colegio privado. Sí. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Y hasta el próximo día. Tómense con onda, ¿no? Tómense con onda, ¿no? Tómense con onda, ¿no? Gracias por ver el video.